Como bien dices, teníamos un acuerdo con la empresa de paz, de negociar puestos de trabajo, que es lo que la empresa quería reducir. El acuerdo era hasta el 31 de mayo, eso fue después de haber retirado el EDE correspondiente, que todos conocéis. Entonces, antes del 31 de mayo, la empresa se había comprometido a no prescindir de ningún puesto de trabajo. Y no fue así, en este caso fue en Pontevedra, en la fábrica de Pontevedra de nuestro grupo, se eliminó un puesto de trabajo que implica a 5 trabajadores. Y además, en la fábrica de Huelva, la empresa expedientó a 3 trabajadores, 3 técnicos del sector forestal, unas causas que son del todo injustas, son del todo irreales. Entonces, debido a eso, como tenemos un acuerdo entre comités de todo el grupo, de cuando hay un problema en una fábrica y nos afecta a todos, pues nos movilizamos las 3 fábricas a la vez. Bueno, la movilización es una huelga de 3 días, desde este viernes hasta el lunes, desde el viernes a las 14 horas hasta el lunes a las 14 horas. En total, 72 horas simultáneamente las 3 fábricas. Lamentablemente, tenemos que estar con estas actitudes de fuerza, porque la empresa ahora mismo, desde hace año y medio, son del todo irracionales en cuanto a las decisiones de, digamos, en general de todo tipo, decisiones económicas, de organización, etc. Entonces, vamos, no nos queda más remedio que movilizar. ¿Qué clima se vivía en la Asamblea celebrada esta tarde, en la Asamblea de Trabajadores? Bueno, la Asamblea fue, vamos, muy tranquila, porque ya la gente estaba muy informada y están dispuestos a movilizarse en cualquier momento. O sea, las opiniones fueron totalmente unánimes de movilización. De cualquier manera, sigue negociando con la empresa. Creo que mañana tiene una nueva jornada de negociaciones dentro de ese calendario que se había marcado. Mañana y pasado, y ahora tenemos programado antes de todo esto. No vamos exactamente a hablar de esta huelga, pero, bueno, lógicamente no quedará más remedio. Gracias.